Horacio, buenas tardes. Salí de una conferencia de prensa importante a escasa 48 horas de una represión brutal en la plaza de los dos congresos. Sí, la verdad que estamos consternados por lo que está viviendo Argentina, porque haya personas que perdieron la libertad por manifestarse que es un derecho universal garantizado por la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Y la verdad que estamos ante un gobierno autoritario que sabemos que la política que quieren llevar adelante tiene que estar acompañada con represión y con tratar de generar algún temor en gran parte de la ciudad para que la próxima vez duden en movilizarse. Pero bueno, tanto Millet como Villaruel y Patricia Urge tienen que entender que somos una sociedad movilizada, que somos una sociedad con conciencia política y por más que ellos estén gobernando, van a tener que gobernar para todos y cuando haya políticas y medidas que no nos gusten, también vamos a seguir movilizando. Eso no nos pueden, digamos, bautizar de terroristas, catalogar de terrorismo. La verdad que es peligroso que, bueno, estimaticen a la militancia política como terrorista. Más Patricia Urge, que sabe que era parte de una organización política militar como Montonero y es la más peligrosa de todas porque tiene que estar demostrando todo el tiempo que es parte de ese grupo de poder. La verdad que es un problema que tenemos. Ahora, Horacio, el mismo día la vicepresidenta de la Nación en el pleno de la sesión le dijo a Guado de Pedro que no lo haga meterse en su historia personal. No, claro, porque ya lo ha hecho, ya ella se encargó de hacer videos de todos los que somos hijos y tenemos algún rol político. Y bueno, la verdad que nosotros estamos orgullosos de la historia, de nuestra identidad, de nuestros viejos. Y ella, una persona que ni siquiera, digamos, pero bueno, está actuando en consecuencia, ¿no? Digo, la peor crisis económica, la primera gran crisis económica donde se empezó a deteriorar el componente social, el trabajo, donde cerraron las empresas fueron con la dictadura militar y hoy están llevando adelante. Y esa ley, y el Rigi, que se aprobó también con diputados peronistas que se dicen ser peronistas, que también hay que visibilizarlos y que hay que sancionarlos de por vida a esas personas para que no puedan ser candidatos a nada. Bueno, entendemos que está actuando en consecuencia con la misma política económica que llevó adelante la dictadura militar, ¿no? Los proyectos neoliberales, este es el cuarto periodo, el primero fue con la dictadura militar y no esperamos más de lo que estamos viviendo, por eso que tenemos que estar unidos muy fuertes para combatir este neoliberalismo, esta cuarta etapa del neoliberalismo. La última, agradeciéndote, mensaje justamente al pueblo, ese pueblo movilizado, ese pueblo que ve que está perdiendo derechos. Bueno, un mensaje a ellos. Nada, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir acompañando, vamos a poner todos los recursos, los abogados que tenemos para acompañar a las personas que hoy están privadas de su libertad, familia desesperada. La verdad que, bueno, nada, hay que seguir estando y no hay que tener miedo porque siempre tenemos que tomar el ejemplo de nuestra madre y abuela que ellas sí tenían que tener miedo en ese contexto. Había madres desaparecidas y sin embargo nunca aflojaron y el resultado lo vimos todos. Y nuestra democracia disfrutó del resultado de esa lucha también. Gracias. No, por favor. Gracias.